La empresa portuaria nacional informó que se presentó un fuerte dinamismo y que durante el 13 al 19 de marzo registraron el ingreso de 11 buques internacionales que fueron atendidos en los puertos comerciales del país. Del 13 al 19 de marzo se atendieron 11 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto atendimos 8 buques internacionales, entre ellos 4 buques containeros con productos de importación conteniendo electrodomésticos, muebles y artículos ferreteros. Y se exportaron en 1.115 contenedores azúcar, café, banano y tabaco, equivalente a 30.029 toneladas métricas. Dos buques tanqueros que trajeron productos de importación, 11.244 toneladas de gasolina, 20.945 toneladas de búnker, para un total de 32.189 toneladas. Dos buques graneleros con productos de importación, 4.701 toneladas de fertilizantes, 9.595 toneladas de harina de soya y 1.055 toneladas de destilados de maíz, equivalente a 15.351 toneladas. En el puerto Aylensiu, atendimos el Charlo con 199 toneladas de productos de importación conteniendo abarrotes, piezas de tractor y equipos de minería. Y se exportaron 236 toneladas de carne de res, madera y ropa, equivalente a 435 toneladas. Seis barcos de cabotaje, con 626 toneladas, que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Bluefield, se atendió el Charlo procedente del Arlen Sioux, y se atendieron 51 barcos pesqueros. En el recorrido de Hilario Sánchez, de la ruta Bluefield-Corn Island, se atendieron 718 turistas, y en Puerto Cabezas se atendieron 34 embarcaciones y 41.500 libras de marisco que se exportan a diferentes lugares del exterior. En Puerto Sandino, atendimos dos buques internacionales. Se exportaron azúcar, café, banano y tabaco. Para Noticias 12, Gloria Campos.